Bueno, ahora el segundo tip que les digo es la constancia, es muy importante la constancia en Facebook, bueno como todas las redes sociales, ya que irás generando engagement, es decir, acercamiento a tus seguidores y creo que es muy importante, es de vital importancia, pues para que lo tomen muy en cuenta niños y niñas.